¿Sabías qué? Existe un pez llamado conejo de mar. Aunque no tiene nada que ver con el conejo terrestre, estos animales exhiben patrones y formas únicas en su piel. Contienen estilos y colores vibrantes diferentes individualmente. Algunos conejos de mar usan su apariencia llamativa como advertencia de que son venenosos. Sus colores brillantes los mantienen seguros en su hábitat. Son una muestra de la increíble belleza de nuestros océanos.